El inicio de operaciones del Fondo Nuevo Sonora, que beneficiará a los sonorenses que deseen iniciar o reforzar una empresa, presentó el gobernador Guillermo Padres Elías. En cumplimiento a un compromiso de campaña, el gobernador Padres anunció este esquema financiero que será constituido con la agrupación de 20 fondos que existen en la administración estatal, disminuyendo con ello tramitología engorrosa y el uso de recursos públicos. Agregó que este esquema de financiamiento reorganizará y modernizará el sistema de aportación financiera que maneja el gobierno del estado, dando transparencia, certeza y efectividad en el apoyo que brinda los sonorenses emprendedores. Guillermo Padres destacó que con la agrupación de estos fondos, el gobierno estatal obtendrá un ahorro de casi 14 millones de pesos en sueldos, debido a que cada fondo contaba con área jurídica administrativa y de promoción. Es cumplir un compromiso de campaña, es que quede muy claro que lo que dijimos que íbamos a hacer lo estamos haciendo y estamos demostrando con hechos. El Fondo Nuevo Sonora para mí es un tema muy importante para mi administración, porque el Fondo Nuevo Sonora refleja empleos, refleja el consolidar proveedores, el buscar los esquemas de financiamiento para la pequeña y mediana empresa. El Fondo Nuevo Sonora refleja organizar los diferentes fondos que tenía dispersos el gobierno del estado, alrededor de 20 fondos que se consolidan en uno solo. El Fondo Nuevo Sonora implica pues el reorganizar y modernizar el sistema de aportación financiera que maneja el gobierno del estado, darle transparencia, darle certeza y que sea mucho más efectivo en apoyo a los sonorenses. Yo ya lo he dicho muy claro, yo tengo tres esquemas y tres propósitos muy firmes en mi gobierno, que es el empleo, seguridad pública e infraestructura productiva. Y el día de hoy pues con este Fondo Nuevo Sonora pues estamos dando un paso muy importante a la consolidación de más y mejores empleos. La Secretaría de Economía que aquí me acompaña pues gran parte de ella. Moisés Gómez Reina, Secretario de Economía, explicó que este fondo es un sistema integral de financiamiento para el desarrollo empresarial del estado, acorde a las demandas de cada una de las regiones. Agregó que el nuevo Fondo Sonora se especializará en el financiamiento y recuperación, además de que será incluyente, dinámico, ágil, competitivo, eficiente, accesible y transparente, mediante instrumentos financieros como créditos refaccionarios de avión, factoraje, capital permanente de trabajo, garantías líquidas, capital semilla y capital de riesgo. Con el Fondo Nuevo Sonora contaremos con un sistema integral de financiamiento para el desarrollo empresarial del estado, que sea diferenciado, oportuno y flexible, acorde a las demandas de cada una de las regiones del estado, sectores, segmentos y vocaciones productivas. Actualmente en el gobierno del estado se cuentan con 20 entidades de apoyo en financiamiento entre fondos, fideicomisos y organismos dispersos y cada una de las entidades de apoyo tiene su propia estructura, su propia metodología, su propia forma de trabajar y es necesario alinear una estrategia de desarrollo económico que apoye verdaderamente a los sectores productivos de la entidad. El plan de acción propuesto y autorizado por el señor gobernador es que debemos de tener una visión integral en donde agrupemos los esfuerzos dispersos, alineemos estratégicamente los esfuerzos para que los sectores productivos y el gobierno construyan un nuevo fondo que apoye las actividades productivas. El objetivo del fondo Nuevo Sonora es dar una solución de financiamiento integral acorde a las necesidades de los sectores productivos que les permita su desarrollo y fortalezca su participación en la economía de Nuevo Sonora. Las características del fondo es que es especializado en financiamiento y en recuperación, que es incluyente, dinámico, ágil, competitivo, accesible y transparente. Los instrumentos financieros de este fondo serán créditos refaccionarios y de avío, factoraje, capital permanente de trabajo, garantías líquidas, capital de riesgo y capital semilla. Una parte muy importante del fondo lo representa la visión a la generación de empleos, de autoempleo, pero sobre todo de empleos en zonas de alta y muy alta marginación que tiene como objetivo integrar al desarrollo a las personas que habitan en esas regiones. Vamos a tener como parte importante de la actividad de este fondo las aportaciones de sector empresarial, universidades, centros de investigación, tanto en el trabajo de la incubación como en la preparación de los pequeños y medianos empresarios. Y la idea es detectar y multiplicar los recursos disponibles ante dependencias federales del Estado para potencializar las capacidades de desarrollo de la entidad. ¿Cuáles son los beneficios? Es una estructura esbelta que resulta de un ahorro presupuestal de al menos el 20% en estructura y 25% en operación que nos permite darle transparencia a la operación, amplía la capacidad de gestión, establece procesos ágiles y flexibles, está abierto a todo el sector productivo y es un apoyo integral acorde a las demandas. ¿Cuáles son los beneficios? El de no establecernos como un banco de primer piso solo en áreas estratégicas y de poca accesibilidad al sistema bancario tradicional y tener un principio de fortalecimiento de intermediarios financieros no bancarios, tener un efecto multiplicador de recursos vía financiamiento de garantía y tener alianzas participativas que nos permita con los ciudadanos, pero sobre todo con los emprendedores, llevar a cabo los trabajos que ellos están pensando. De este porcentaje, el 40% se canalizará en créditos directos a áreas que se dediquen al autoempleo, como son la microempresa, las personas con capacidades especiales, jóvenes y mujeres, empresas, emprendedores, proyectos de innovación tecnológica, pequeña minería e inversiones que fomenten la conservación del medio ambiente. Y el 60% restante se canalizará a apoyar proyectos estratégicos logrando el acceso de crédito a través de intermediarios de la banca comercial y financieros no bancarios. Finalmente, queremos decir que estos recursos se canalizarán a través de instrumentos financieros que vayan dedicados a lo que la gente, el productor, el empresario, el comerciante y sobre todo el emprendedor, está requiriendo y que en los últimos 18 años no había sido establecido por parte de un gobierno en el Estado. Muchas gracias. En otro tema, el gobernador Pedrés reiteró que a pesar de que los 500 millones de pesos que se obtienen por concepto de tenencia no están comprometidos en el Plan Sonora Proyecta, sí lo están en el servicio de la deuda, equivalente a 1.100 millones de pesos al año, 600 millones por concepto del PSP y 500 millones de pesos por el crédito normal. Lo comenté en Guaymas y lo refrendo aquí. Yo soy una persona que sé reconocer cuando me equivoco. Yo me equivoqué en la forma en que planteé aquí el cómo estaba comprometida la tenencia. Se lo comenté a nuestros amigos de los medios de comunicación en Guaymas y lo reitero el día de hoy. La tenencia no está comprometida dentro del PSP, definitivamente. No es uno de los compromisos que tiene el fondo del PSP, como yo lo había dicho. El compromiso de la tenencia viene precisamente porque los recursos que tenemos, lo que recaudamos de los 500 millones de pesos que tenemos, ingresamos por la tenencia, pues pues parte con lo que sufragamos el servicio de la deuda de los 1.100 millones de pesos al año, 600 que se van en el PSP y 500 que se van en el crédito normal que tenemos. Entonces, sí está comprometido, pero no legalmente como lo es en el caso del PSP y pido una disculpa. No fue así. Sí, me lo pasaron en la tarjeta, la Secretaría de Hacienda y yo lo malinterpreté. Está comprometido, pero por la deuda que tenemos. Sin embargo, y lo mencioné también, le pedí al Secretario de Hacienda que hiciera una corrida financiera a ver si podemos empezarlo a bajar paulatinamente, conforme vayamos bajando los compromisos que tenemos. Pero es apenas ver el estudio. No quiero que el día de mañana o pasado nos digan que aquí en esta tribuna estoy diciendo que voy a quitar la tenencia. Apenas vamos a empezar con el estudio para poderlo ver. Porque la verdad es que la deuda de 11 mil millones de pesos y el servicio de la deuda de 1100 nos pone en una posición muy distinta a Querétaro, muy distinta a cualquier otro estado que ha intentado, que también lo está haciendo paulatinamente o lo propone hacer paulatinamente. No ha habido ningún estado que diga la quito de golpe y porrazo, no hay ninguno. Entonces, en ese sentido, lo voy a analizar. Y les pido y les ofrezco una disculpa si lo mencioné de una forma equivocada.